Bien, esta canción se llama Entre el Bien y el Madre La canción se llama Entre el Bien y el Madre La canción se llama Entre el Bien y el Madre La canción se llama Entre el Bien y el Madre La canción se llama Entre el Bien y el Madre ¡Aquí no es la llama que la conciencia se rompe a pedazos! ¡Aquí no es la llama que la conciencia se rompe a pedazos! ¡Aquí no es la llama que la conciencia se rompe a pedazos! ¡Aquí no es la llama que la conciencia se rompe a pedazos! ¡Aquí no es la llama que la conciencia se rompe a pedazos! ¡Aquí no es la llama que la conciencia se rompe a pedazos! ¡Aquí no es la llama que la conciencia se rompe! ¡No es la llama que la conciencia se rompe a pedazos! ¡Aquí no es la llama que la conciencia se rompe a pedazos! ¡Aquí no es la llama que la conciencia se rompe a pedazos! ¡Va! ¡Esta canción se llama Fuerte! ¡Aquí no es la llama que la conciencia se rompe a pedazos! ¡Aquí no es la llama que la conciencia se rompe a pedazos! ¡Aquí no es la llama que la conciencia se rompe a pedazos! ¡Aquí no es la llama que la conciencia se rompe a pedazos! ¡Aquí no es la llama que la conciencia se rompe a pedazos! ¡Aquí no es la llama que la conciencia se rompe a pedazos! ¡Suscríbete al canal! 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 Más gordos, viejos, excepto por los dos, que hablan más pollos, saludo a Pachi, Pachi que está resistiendo desde la emisora toda la vida hijo de puta, chima Pachi en el corazón. Fue un poquito inspirada por él y es para todas las chicas que nos acompañan, ¿dónde están las nenas? Vamos a hacerlo como en las discotecas, ¿dónde están las nenas? Esto se llama Chica Placer. Chica Placer. ¡Suscríbete! 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 del estallido social. Y es que cuando entró Duque al poder, ya sabíamos que le venía al país cuesta arriba. Y por eso esta canción se llama Como Pájaros Negros. Como Pájaros Negros. Como Pájaros Negros. Como Pájaros Negros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!